Con mi cerebro y el cumbaito, toda mi cuba se aborotó El arañón ya no aprieta a nadie, y el compa y gallo ya se olvidó Ahora tenemos que llevar botecito, un bailecito que es mucho mejor Con estas cosas ya se olvidaron, todas aquellas que hicieron furor Y ahora yo paraigo un mampito nuevo, que está muy rico y muy sabroso La música de Maela, creando cultura latina La música de Maela, creando cultura latina Pero mira esa rrrrrrrrr, la música de Maela, creando cultura latina ¡Cachumbampe! 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 ¡Cachumbampe ¡Gracias!